Y Despertura es una empresa que se dedica a viajes a Disney para quinceañeras ya hace más de 30 años, así que imagínense, y es una empresa familiar de acá de Santa Fe, que se dedica a Daniel Bustamante que es también el presidente del centro comercial en Santa Fe, Nanina Bustamante y Soledad que es la hija, son 3 personas que se dedican al 100% estos viajes ya hace muchísimos años y la verdad es que es un producto que hoy en día, podemos decir que es súper completo y nosotros venimos, vamos digamos recorriendo todo el país con Manuel, informando, haciendo reunión con padres, con chicas, informando acerca del producto que nosotros tenemos, así que bueno, hoy visitando un poco la ciudad de San Carlos, muy contento con Manu, vamos a hacer una reunión. Si, mañana vamos a estar haciendo la reunión en el club argentino a las 6 de la tarde. Bien, en el restaurante argentino, ahí en frente de la plaza. Exactamente, para las chicas y los popaces. Bien, que se quieran acercar, ¿pueden ir chicas con padres o solamente chicas? En realidad nosotros invitamos a las chicas que si pueden ir con los padres mucho mejor, así los padres se informan acerca también del seguro médico que es muy concreto, las formas de pago que son una forma de pago muy cómoda, entonces a nosotros nos gustaría mucho que vayan con sus padres, pero por supuesto que no están obligadas a ir con los padres, si las chicas no pueden ir con el papá o la mamá están invitadas. Siempre va una madre en representación de varias. De la familia. Ah, de varias también. Claro, para después pasar en el grupo de whatsapp del colegio. Exactamente, siempre va una madre que está encargada de llevar toda la información de los viajes. ¿Y cuáles son las propuestas hoy? Digo, uno piensa en el viaje a Disney pero hay múltiples opciones dentro de ese destino. Si, nosotros tenemos 4 tipos de viajes, salimos 2 veces al año, salimos en febrero y en julio y tenemos 4 tipos de viajes, tenemos el Silver que es solamente Disney, que son 11 días, tenemos el Gold que es Disney y Miami que son 16 días, tenemos Disney, Miami y Nueva York que es el Diamond que son 19 días y el Platinum que es Disney y Miami y un crucero por Bahamas, un Royal Caribbean también de 19 días que es fabuloso. Soñado. Soñado. Si, si, ahora nos vamos en 15 días y bueno vamos a hacer, nosotros en este caso somos Platinum. Bien. Vamos, vamos. Uno presupone que dentro de estas propuestas hay distintos servicios y hay distintos temores de los padres bastante recurrentes. Si. ¿Qué se les dice al papá ante esta situación por la seguridad, por si las chicas están contenidas, el seguro médico es mencionado, ¿cuáles son algunas de las características? Bueno, Expert Tour en realidad todo el programa está basado en la seguridad en realidad, porque lo que es el seguro médico es el más amplio, es un seguro médico de 500 millones de una firma Travel Ace, todos los eventos que nosotros tenemos en destino son todos eventos exclusivos y privados, nosotros no compartimos ningún evento ni con gente que esté visitando los parques, ni con otras empresas ni nada por el estilo, son todos eventos por contrato, todos los coordinadores llevan su contrato para poder entrar con los grupos de Expert Tour, por ejemplo, el Hard Rock, tenemos una fiesta en el Hard Rock en Planet Hollywood y tenemos una fiesta en el salón millenium de un parque de Disney, todo es fiestas exclusivas solamente con las chicas de Expert Tour, eso más de todo es por la seguridad de ellas, por la seguridad de sus pertenencias, a lo mismo que el seguro médico y también los hoteles que nos alojamos son todos hoteles con muchísima seguridad porque nos alojamos en Disney dentro del complejo Disney y lo que es Miami, nosotros nos alojamos en un hotel 4 estrellas superior que se llama Miami Beach Resort & Spa que está en la avenida Collins al 4800, es una zona super tranquila con mucha seguridad y un hotel muy complejo. Si, espectacular. Bien, mencionamos también la cuestión económica, digo con el salto del dólar, con los vaivenes de la divisa norteamericana, me imagino que también es contraproducente para los viajes al exterior, ¿cómo manejan este aspecto? Mira, en realidad te digo, si, la gente está viendo como el tema del movimiento del dólar, Se especula mucho. Hay especulación, pero en realidad por ahí los padres se fijan entre la fiesta y el viaje y siempre nos dicen los padres que les termina saliendo más barato el viaje y tienen una forma de pago muy cómoda porque los padres anotan a las chicas como dos años antes para el viaje y van pagando mes a mes, por ahí hay algunos meses que no pueden pagar nada y no hay ninguna restricción, pagan un poco más al mes siguiente y no hay ninguna chequera ni nada en absoluto, solo que tienen que estar saldados antes del viaje. Antes del viaje, exactamente. Mencionaste a propósito de que paran dentro del complejo Disney, valía esa aclaración porque fuera de, allí en Orlando mismo hay otros hoteles mucho más económicos pero no brindan todas las comodidades o las bondades de parar en el mundo Disney. Si, en realidad no solamente que hay mucho más seguridad y que las chicas cuando vuelven del parque siguen metidas dentro del mundo mágico de Disney al llegar a los hoteles que son todos temáticos, están todos, tienen los dibujos, los personajes, hasta el jabón tiene la cara de Mickey y el shampoo tiene las orejas de Mickey, sino que también tiene muchísimos beneficios de estar alojado dentro de Disney como por ejemplo nos dejan entrar antes a los parques que toda la gente, nos dejan salir muchos después aprovechando de las horas mágicas. Si podemos aprovechar después. Hay transportes exclusivos. Exacto. Tenemos transportación exclusiva siempre los colectivos esperando los grupos de per tour para salir tanto a cualquier evento como hacia los parques, en 5 minutos estamos dentro de cualquier parque porque no solamente que estamos cerca de los parques sino que toman otros caminos o atajos mucho más tranquilos esos colectivos exclusivos de Disney. Ajá. Entonces la verdad que es una ventaja muy grande poder trabajar y alojarse dentro de estos hoteles. Bien. La reunión informativa es mañana. Mañana. En Argentino Restobar ¿a qué hora? Y alrededor de las 18 horas vamos a hacer la reunión ahí en el Argentino para poder contarle todas las ventajas que tiene poder contratar con esta empresa. Mostrar algunos videos, hacemos unos sorteos, también vamos a sortear aéreos a Miami, postura a Nueva York, a Bahamas, así que esperemos que se prendan las chicas. Y no quiero dejar de contarte que nosotros tanto en Disney como en un parque que es Universal el problema siempre es que las empresas nunca llegan a recorrer ese parque en un día entero. Entonces nosotros desde hace ya muchos años que cerramos el parque solamente para las chicas de per tour. Un parque preparado para recibir más de 40.000 personas solamente con el grupo de per tour dentro del parque. Tanto Universal Studios se cierra para las chicas para que puedan repetir las veces que quieran y disfrutar del parque ellas solas. Como por ejemplo otro de los parques acuática que es de una corporación que se llama SeaWorld. Uno de los parques acuáticos más deseado por toda la gente que visita a Orlando solamente para las chicas de per tour. Cerrado exclusivamente con fiestas dentro del parque. ¿Viajan chicos también? ¿Viajan varones? Mira, se viaja pero muy poquito. Si, tenemos un grupito de Río Gallegos ¿verdad? Si, grupos muy reducidos de chicos. Es como que no lo ven, no los atrae demasiado, quizás tienen vergüenza o ven que es para chicas. Pero en realidad nosotros estamos armando ahora una propuesta con una nueva folletería, y un nuevo proyecto y trayecto que vamos a hacer con grupos de chicos visitando NASCAR, NBA y demás que va a ser, va a estar buenísimo y le vamos a estar ofreciendo ahora dentro del grupo. Bien. Supongamos, ¿la cita es para las chicas que están en séptimo grado? Séptimo y primer año. Séptimo y primer año. ¿Si hay algunas chicas que todavía no cerraron para el viaje de quinceañeras del año que viene? Si. ¿Pueden colarse, valga la expresión? Si, por supuesto. Si todavía no se decidieron ellas y quieren averiguar están invitadas a venir a la reunión, no hay ningún problema, va a haber lugar para todos, ya sabemos que el argentino es gigante para argentinos, así que ahí vamos a estar esperando a todas las chicas de San Carlos que estén interesadas en informarse sobre viajes a Disney. Muy bien. ¿Las escuelas invitadas entonces son las tres escuelas san carlinas? Si, vamos a ir al Corazón de Jesús, a la escuela la 213 que es la Comercio, la escuela la 631, la técnica, están todas invitados. Séptimo grado, primer año y si queda alguna chica que todavía no haya decidido, de segundo año por supuesto. Muy bien.